Hola, soy la profe Mónica. Si usted es profesor o profesora, debe escuchar esto. En la educación superior, como en la básica, los textos formales que escriben los estudiantes son casi exclusivamente los propuestos por los profesores. Y tiene sentido. En esta etapa de su formación, de su vida, seguramente la mayoría de quienes asisten a la universidad no han tenido la necesidad de escribir un texto formal aún desconocido. Las tareas son una primera manera de enfrentarse a lo que será necesario en el mundo adulto y se convierten en un intento por acercarse en forma de ejercicios teóricos o de simulacros concretos. Las clases en la universidad o en el colegio están llenas de actividades en las que el estudiante pone a prueba sus habilidades para solucionar los problemas que se les proponen desde las clases. memorizar información, manipular datos, realizar síntesis, proponer análisis, opinar, etc. Sin embargo, no siempre queda claro qué es lo que exactamente tiene que escribir. Los profesores en general damos por hecho que los estudiantes debieron aprender en los cursos pasados, o en la secundaria o en la primaria, cómo se escribe un texto cualquiera. Decimos a nuestros estudiantes, mañana deben traer un ensayo, de su opinión o su punto de vista de A o de B, porque nosotros como profesores deducimos que los estudiantes saben hacer un ensayo. Y no solo pasa con los ensayos, pasa con casi todos los textos formales. Nosotros como docentes le estamos solicitando a los estudiantes que escriban, que hagan textos, que descubren informes, pero no les damos exactamente las herramientas, como por ejemplo la estructura, y sobre todo, la intención. ¿Para qué debe desarrollar este texto? ¿Por qué le sirve a él escribir este tipo de texto, por ejemplo? Y el resultado de una equivocación tras otra, son profesionales que no saben escribir textos formales, como por ejemplo, redactar un acta, elaborar un informe, elaborar un plan de acción, redactar su proyecto de grado, escribir un correo electrónico formal, redactar una carta, etc. En su proceso académico los estudiantes deben cumplir algunos tipos de tareas formales. Cada tarea tiene un propósito concreto y esto depende de las indicaciones directas que dé el docente. Y es allí donde nosotros como docentes debemos decirle a los estudiantes o explicarles cuál es la estructura de ese texto que va a desarrollar y sobre todo cuál es la intención de elaborar este texto. Entonces, antes de comenzar a desarrollar una tarea, resulta conveniente que el estudiante tenga claro qué es lo que debe escribir. Y esto significa definir con claridad el propósito que busca el profesor con la tarea. ¿Debe resumir la información? El propósito es dar cuenta de una lectura dada y ser capaz de hacerlo en una extensión específica ilimitada. ¿Debe constituir un trabajo propositivo como un ensayo o un comentario crítico? El propósito en estos casos es que el estudiante a partir de unas lecturas específicas dé cuenta de sus propias ideas y que sea capaz de justificarlas y sustentarlas lógicamente. ¿Y qué es escribir formalmente? Escribir formalmente significa en primer lugar cuidar el uso de los términos. No es igual escribir un mensaje electrónico para un amigo a quien le incumplimos una cita que escribirle a un profesor una nota ofreciendo disculpas por llegar tarde. Por eso, una de las principales habilidades que debe desarrollar el estudiante en el entorno académico es precisamente saber reconocer los diferentes contextos en los que se mueve, para que a través de esto sí se requiere de él una respuesta más o menos formal. Por eso les dejo esta reflexión aquí. Esta reflexión no solamente para docentes sino también para estudiantes e incluso para la comunidad académica. ¿Qué estamos pidiéndole a los estudiantes que haga? ¿Lo que estamos solicitando a los estudiantes que haga como un escrito le va a servir de algo? Ahora, ¿él sabe para qué está escribiendo eso? Es importante que los estudiantes sepan qué es escribir formalmente y qué es escribir de manera informal. Y para terminar, si logramos identificar la importancia de la escritura formal, vamos a saber nosotros como docentes qué es lo que el estudiante necesita aprender para su mundo laboral. Y a su vez los estudiantes van a entender también por qué deben aprender a escribir de esta manera. Esta situación que acabo de describir puede que no ocurra en todas las situaciones, pero si es el caso, es el momento de reflexionar acerca de qué estamos haciendo con nuestros estudiantes. Nos vemos en una próxima lección.